¡Ah ya! ¡Ah ya! ¿Concieron el cuello? ¡Mierda, rápido! ¡Mierda, a quemar a ellos! Ya concieron el cuello, ¡mierda! Es que haga lo que se uncribe para que se acosan. ¿Para que hacernos sufrir? ¿Es el mismo caso, ustedes? Es lo que cuesta mucho. Si lo va a ir echando en la olla, ¿no? No, sí. No, estos los sofreímos. Eso va aparte. Ella dice que si nos trae unas tartetas. Para el chomín. Ah, para el chomín. Para que lo echen en el agua. El chomín, la moto. En otro caso, hacerlo así. Echalo ahí. Ah, bien. Bueno, entonces, aquí estamos en la cocina. Ya sabemos lo que estamos en el agua. Están las mujeres solo ganas ahí, miren. Para preparar la comidita. Entonces, el chiste era que nosotros preparemos eso. Y no ellos, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos haciendo esto. Para que a ratito, pues, vamos a servirles ahí. Para que ellos disfruten de unos alimentos. Ahí hay gente que cabe. Ah, bien, cabe. Ahí. Ahí caben hasta el mar, dijo uno. Hasta nosotras en la tira. Hasta la Nora cabe en esa olla ahí. Me imaginé, ahí va la Nora. Ah, tú ya. Ahora vamos a ir a... Vamos a ir al río para la Semana Santa. ¿Cuándo es? Ah, pues llega. Más que en abril. ¿Cuándo es la Semana Santa? En abril, no en marzo. Mira, agarramos pescado. Vamos a agarrar pescado y lo vamos a freír. La primera semana de abril. Es la primera semana, va. La primera semana. Ah, hombre. Un caldo de marisco. Un caldo... Un caldo de... En el río, caldo de marisco y pescado frito. Un caldo de jeta. No, marisco. Caldo de hule. Un caldo de hule. ¿Cómo se llama? Caldo de hule. ¿Qué pasa? Es para el caldo de hule. ¿Ah? Es para el caldo de hule. A ver, vale. Es para el caldo de hule. 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 El caldo de hule. Son para el caldo de hule. Es para el caldo de hule. Es para el caldo de hule. No hay que dejar que se... Ah, de verdad. Ahora hay una palangada. ¿Cómo se llama? No sé qué van a echar. ¿Qué van a echar? Vamos a echar. Este... ¿Qué van a echar? El... El pollo. Aquí nos va a servir para echar el chomín. Ah, va. Chomín, la moto. ¿Qué van a echar? ¿Qué van a echar? Miren, mi gato. ¿Qué van a echar? ¿Qué van a echar? ¿Qué van a echar? Yo le di un pan. No, usted lo que paque esos gatos. Este gato... Como llora, va. Ya se murió uno de este. Mira, un blanquito. Y así se lo dieron a la boca. A mí. Y yo se lo había tirado de la calle. Me lo trajo. Yo un día comiendo un pan. Le tiré un pan a ellos el día. Y el día lo pedaciaron. Se lo volaron en segundos. Tranquilo gatito. No hay comida todavía. Ahorita no tengo comida. Está caliente. Ahorita le dieron. Está caliente. Está caliente. Ahí está el gatito. Bueno, entonces aquí vamos a echarse un ratito. Está caliente el pollo todavía. Está caliente el pollo todavía. Es que ese hay que desmenuzarlo para... Le voy a botar las ollas aquí a doña... ¿Cómo se llama? Está bajito esa lámina. Si. La vez me le toca la cabeza arriba. Álcelo. Ya mi cocina va para abajo. No ha venido mi hermano para que... No te vayas tú. Ya lo tengo ahí. Es peligroso. Ya va para abajo. La queremos ocupar de aquí. No va para arriba, no que para abajo. Para abajo. Sí. Hay que tener cuidado con el juego. Nora. Sí. Es mentira. ¿Quién te va a decir yo? Topa la cabeza ahí mirándola arriba. Ajá. Qué burles. Qué gran concha. Pura ceniza. Pura ceniza. Hay concha de puso. Eso sirve para... Para el pujo. Para los niños. Sí. Ajá. Eso es muy bien. ¿Ese hay jabalín que ha traído esas? La concha de puso. Sí. Hay que sobreírla. Ayuda bastante eso. Me acuerdo cuando tenía mi bebé. Le compré a un muchacho uno de esos. Para que... Para poder sacarle el puso a un niño. Increíble eso va. Pero es cierto. Vamos a echar. Así es para remedio. Así es. Bueno. Entonces. Así es amigos. Aquí estamos. Como siempre. Aquí está la casita. ¿Sabe? La hidraje de sanidos. Y a los obstructores. Se logró hacer la casita de doña... De doña... ¿Cómo se llama? Doña Carmen. Y las niñas. Vean qué bonito quedó. Doña. Vienen acá. La calidad. Está bien cuidadita. Miren qué chilebra se mira. Está grande el cuarto. Las niñas acaban de venir. Estaban estudiando. Ay. Y las niñas se fueron. Ahí están cambiando. Ah. Que salgan ahí. Que salgan. Vamos a planear con las niñas. Las vamos a entrevistar. Cuando salgan. Entonces le vamos a poner. Que no venían. La verdad. El siglo del siglo. No vienos venir. Ya se llenó la pila. Ya. Yo le voy a mentir. Un ratito de no venir. Hasta ahora. Ay. ¿Cómo te llamas? Jimena. No. Jimena. ¿Ya nos extrañabas? Jimena o no? Sí. Si. Ya nos vinieron a visitarnos. O algo así. Ya nos vinieron a visitarme ahí con la M. Ya no. Ya no. No sé que ya me van a venir. Pero sí. ¿Qué pasa mamita? Estamos muy ocupados con los asuntos. Entonces. Hasta ahora tuvimos un espacio ahí. Dijimos. Vamos a ir a ver las patojas. La nena. ¿Cómo están? ¿Tus hermanas? Ahí está la nena. ¿Están viendo? Sí. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene la nena. Ahí viene la nena. No. Como las nenas no las había enfocado. Ahorita. Porque acaban de venir a la escuela. Sí. Ahorita. Y la Gaby. Y la Mariel. También. ¿Y que era otra nena? Tercero. Tercero. Primaria. ¿Y tu hermana? ¿Cómo se llama ella? Me olvidé su nombre. Gaby. ¿Y tú Gaby? ¿Estás? Tercero también. ¿Tercero? Sí. ¿Y la abuela? ¿Cómo se llama la Wendy? ¿La Wendy? ¿Cómo se llama la? La Mariela. ¿La Mariela? Sí. ¿La más grande va? Ajá. ¿Y ella? Quinto. Ah. Lleva dos años más. Está bueno. Me imagino banderadas a salir a ustedes. Ay, yo le pido adiós acá con la rucha. Que vaya más ahí. La verdad, el niño se cuesta. La verdad, cuesta el estudio niña. Pero es muy servicial. Yo los animo a seguir estudiando. Porque en el mañana les va a servir mucho. Yo, como le digo, yo me iba a ir para donde estoy ahí. Ajá. Yo me voy a poner el... Pero ahí dije yo, Dios mío, ¿cómo hago? Para nosotros es difícil porque no tenemos tres cuadernos. Ni mochilas. Ni mochilas. Sí, es difícil ir a la escuela aquí. ¿Y le falta cuadernos? Sí, cuadernos, rayones, pegamento, reglas, marcadores. ¿Y es lo que llevan entonces? Una mochilita para ella. ¿Y es lo que llevan ahí? Tres cuadernos que llevamos. Tres cuadernos. ¿Cuántos cuadernos le piden? Ocho. Ocho cuadernos. Ocho cuadernos. Ocho cuadernos. Ocho cuadernos le falta cada uno, entonces. ¿Cuatro cada uno? ¿Tres cada uno? ¿Cuántos cuadernos? ¿Cuántos cuadernos van a ocupar cada uno? Ocho. 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 Ocho son los cuadernos. ¿Cada uno de ustedes? Sí. Cada uno. pero ahí va de línea, de cuadro, de qué más, de dibujo, o de doble línea, bueno vamos a ver en los, mira pues lo voy a dar en algo, también en todo lo voy a dar en algo lo voy a dar ahorita, ya entonces vamos, lleva el cuaderno, lleva el cuaderno, lleva el cuaderno ve, cuánto vale uno, yo no tengo idea ahorita, yo no perdido un cuaderno, ah, lo voy a ir al cuaderno, no están como estaban de primera, están un poquito más tarde, o como están, saben que voy a hacer, me anotan lo que sea necesario, y se los voy a comprar, y voy al papá un día a la tarde a traerlos, vaya, está bien, sí, ajá, vamos a comprar los cuadernitos, ahí los voy a ayudar en eso, pero si en eso no descansa ahorita a él, cuál, raro, los domingos, pues, los domingos, y el día, hoy, 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 martes, hoy, martes, para la tarde a la tarde a la tarde, yo, ese era viernes, ayer no fue, ayer no fue, porque tenía que ir, y estar allá presente, hagamos algo, cuando los hombres también sale don Silo a la tarde a la calle, y se lo dejo a él, llamo, ajá, le llamo, pero yo llamo el teléfono, llame el teléfono, y no me contestó ninguno, pero bien, primero días ahí vamos a estar, le dije, unas 10, 12, y se llamaba, nadie contestó, ahí vamos a estar, pero ese teléfono, o ella lo usa, o ella no lo usa, porque, sí, ahí está, pero, y como estuvo llamando, ahí también, Rafa, y como la hija ahí la banda iba haciendo otras cosas, ah, sí, porque, nosotros, antes de venir, le dije a la Emily, le voy a llamar si está en la casa, pero, ahorita vamos a tener celulares en mano, porque, sí, porque le dije, le voy a llamar si está en la casa, porque, o sea, yo venía en seguro, pero, ¿cómo llevemos, compremos las cosas, compremos las cosas, la hija yo? nosotros aquí los mantenemos, yo salgo de las 6, 5 de la mañana, ¿sabes qué jalamos nosotros? llamar a la marido, no le hace falta, ajá, ¿sabes qué jalamos yo y mi marido? ajá, jalamos leña para vender, que va, gracias a Dios que lo compran, aunque sea así una tarjeta, si puede, para comprar el bendito maíz, si puede, ajá, mira, ahí vamos, el gasto más difícil es comprar el maíz, ahí se gasta más, si puede, si, si, porque se compran, pongale a los 40, a los 50, un promedio de unas 11 libras diarias, se gasta va usted, si, entonces está consumiendo más de 26, se gasta, el bendito maíz está que ahorita, ahorita viene usted, pero, mira pues hace un papel, cuáles te falta a ti, cuántas a tu hermana y de qué, porque, igual se si el dibujo y doble línea y todo eso, entonces anotarlo bien, pues no más voy a hacer bolas, Dios, ajá, ¿la Cati no puede anotar? puede anotar, así está, fíjese, como le dio a mi hija, mis nietos quieren ir a estudiar, A mí no me da vergüenza pedir para que mis nietas salgan adelante. De aquí mañana yo fallezco o hago falta, ya mis nietas ya están adelante, ya que se hago un poquito de estudio. Es cierto. Pedir no da pena, robar sí me da vergüenza. Es cierto. Así le dije. Yo no me da vergüenza pedir, contar que mis nietas salgan adelante. Es cierto. Sí, hombre, cuesta. Cuesta donde el estudio se gasta ustedes. Se gasta. Los primeros son los útiles y no, las cosas que piden también más adelante. Cuando van ellas, abuelita, denme pisto para ir a la escuela. Abuelito, se ha sacado un jantavito, que hay que pagar luz también. ¿Vieron? Hay que pagar luz. Se gasta. La abuela, entonces llamá a la Mariela, pues le voy a dejar un papel aquí, para que ella me vaya explicando, para que yo tenga la idea de cómo va a hacer eso. Yo la cuesta. A ver, le voy a hacer los hombros hoy en la tarde o mañana temprano. No, también es la tarde, también el paso de la doy. ¿Y la lima? Porque para todos les surge, ellos les surgen los cuadernos. Ahí está, aquí, aquí. Entonces, hermana, rápido, mejor. Mira, cuando ya termen ya tener cuatro, cinco, seis, siete patojos. Y el trabajo en el cañal no se gana mucho. Bueno, yo también le puedo decir que, conscientemente, la cañera que se gana ahí, es poquito que se gana. ¿Qué? Toda semana le van pagando a usted. ¿Qué ganan ahí toda semana? Nada. Nada ganan. Es cierto. Nada, porque así le dije yo a Rafa. ¿Qué está haciendo la cañera si no ganan? No su mañana. Dí, ya, dí. Ah, sí, en madrugada. ¿Cómo se imaginan? En madrugada, es cierto. Sí, pues, está bien. Vamos a ver en qué podemos apoyar a la nena, porque me da lástima que, o sea, como pensar, pues, es muy importante el estudio y seguir en el cuaderno, pues, está fregado. No, no vamos a ver cómo. No, que en la escuela piden de todo, sí. Con las niñas le piden de todo y a veces uno de padre, a él no le alcanza, pues. O sea, yo comprendo, pues, la situación. Mira, yo, estuvimos trabajando ahí, mira, ir a... Ahí es la marina. Ahí es la... A chapear, mira, con machatas. Ajá. Pues, sin nada salir. Mariela, venga, ven. Vamos a hacer. ¿A cómo pagaba la hora? A diez. Sí, va. La hora. A diez quetzal. Bueno, pucha. Tres horas a ganar treinta quetzal. ¿Cuántos cuadernos son ocho por todo? ¿Cuántos tenés ahorita? Tres. Tres. Les faltarían cinco. ¿Y qué? ¿Qué es lo de líneas? Ah, sí. No. Líneas. Cuadros. Mira, puede poner... Apunten bien ahí, líneas. ¿Puedo mostrar cómo dure? Bueno, esto de poner, mira, puede... Mariela, poner Gaby, poner ahí, ponerle ahí abajo el nombre de ella, ponerle cuadros. Uno. Línea. Dos de líneas. No, con él, dos de líneas. Sí, agarro a la onda yo. Dos de líneas. Tenemos la secretaria Mariela. Sí. Dos de líneas. Dos de cuadros. Dos de cuadros. Uno de cuadros. ¿Por qué quieres dos? ¿Y si tienes gato? Sí, ahí es. Ahí es. Ahí queremos hacer la cocina. ¿Qué? ¿Qué? Bahiel. Entonces... Uno de doble línea. ¿Qué? Uno de doble línea. Uno doble línea. Bueno, eso... Eso es... ¿Vos Gaby va? ¿Vos Gaby va la Jimena y la Mariela? La niña está estudiando, ella no está estudiando. ¿Era Hayden? Ajá. Ella no. Ah, no, ustedes. ¿Tres? ¿Qué? Me va ahora. No. ¿Qué más? ¿Qué más? Dos de líneas. Uno de cuadros. Y uno de línea. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, así en la línea. ¡Vamos!